¡Vale! 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 ¡Suscríbete! Vamos a ver qué encontramos en la basura... ¡Suscríbete! 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 Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡VeMP, Ágatino! ¡Suscríbete! providencia listen to every panel at both sites to win a prize did you know over 300 years ago on this very spot 2 3 did you know colonel colin and his fourth missouri mounted volunteers occupied al presidio de santo alaiso from 1846 until colin's death in 1847 the last documented werewolf attacked 4 did you know when the united states took possession of the fort in 1848 1854 they named it in honor of colonel joseph bong did you know colonel colin had a stack of cannonballs made of solid silver congratulations you have completed fort colin y 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 ¿Estás en el lugar correcto? Sí. Hay un barro en la ropa verde, pero no hay truco. No sé qué decirte. Tiene que estar ahí en algún lugar. Ah, bien. Voy a mirar. No toques la ropa verde. No toques la ropa verde. No, 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 no. ¡Suscríbete al futuro! ¡Dan, tenemos un leak! ¡Oh, mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Any last words? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡For failed! ¡Pet 이쪽으로 come врете! ¡My sanity will be down... "... żyvo en cinco podcasts de YouTube Изdan Gatner. Hell yeah, just leave it right there boss, Los oras continúan en. Voy a ver el mapa con todos los lugares nuevos. ¿Es seguro tener todo aquello de drogas en el sitio? No, no, no. Eso puede convertir a la gente en el radioactivo homicidio. Cuidado en el sitio. Ok. ¡Suscríbete al canal! Debes estar teniendo un mal día, ¿eh? ¡Para bloquearme! ¡Oh! ¡Oh! vamos lá este no es el camión pero